Se trata de la segunda vez que acude a la pasarela como profesional. En la pasada edición, los diseños de La Palaciega generó gran expectación entre el público y la crítica con una colección inspirada en la historia de su pueblo, en las marismas y en el barrio donde creció, La Almazara. Aunque ya había dejado claro su gran potencial al llevarse el premio como Mejor Diseñadora Nobel de la provincia de Sevilla en 2018. Laura de los Santos, que cerrará la octava edición de la pasarela Will of Flamenco, presentará un total de 20 diseños de su nueva colección Boga, inspirados en la novela Metamorfosis de Frank Azka. Entre otros tejidos veremos perforados lisos, tul estampados de flores y otros de lunares. En cuanto a la paleta de colores, será amplia, desde el rojo hasta el negro, pasando por el verde y el blanco. La cita será este próximo domingo, 19 de enero, a las 8 y media de la tarde, en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, concretamente en el Salón Real.